¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo gameplay y en este pequeño gameplay vamos a pillar el nuevo Dawnless. ¡Suscríbete! Ok, vamos a crear nuestro personaje. ¿Esto es un hombre o una mujer, macho? Ok, ok, esto es del tipo de cara, vale. Me parece normal, más normal. No está mal, la verdad. Siguiente, femenino o masculino. ¡Ay, femenino, por supuesto! No es broma. Blanco como la leche, venga. ¿Qué es esto? ¡Oh! Ok, ok, la barbilla, los ojos, no sé qué. Tamaño de ojos, no sé qué. Párpagos. ¡Hostia, pero es aquí, se puede modificar de todo! ¡Joder! Vamos a ver, peinado. Esto es lo que me importa. Ok, cracks, entonces, venga. ¡Mierda! Este no. Este no. Este tampoco. A ver, no hay algo aquí... Medio decente, o sea... Pero pelo largo. Es que así no me gusta, ¿sabes? Parezco un futbolista. Así es, cracks, odio el fútbol. A ver esto. ¡Mierda! Vamos a quedarnos así, ¿vale? Como lo más decente que hay. También en la nariz, etcétera, etcétera. Ojos, labios. Creo que lo voy a dejar así, normal, como está. Sinceramente, no me disgusta. Bueno, lo voy a dejar así, de momento, tal como está. Ostras, Pedri. Miren, soy Aaron Play. ¿Qué es esto? ¡Ah, madre mía! Bueno, bueno, me tarda un poco en cargar la textura, pero está crack. Creo que me voy a quedar con el ojo negro. Es que no sé, chavos, están muy buenos estos. Ok, ahora sí, vale. Me gusta, me gusta. A ver. Listo. Vería que ya. Estoy listo para entrenar en las Islas Framentadas. Nota. Después de cambiar tu apariencia no puedo volver a cambiar. Ah, bueno, ¿puedo cambiarlo en cualquier momento? Ok, no es problema. Ok, esto se parece mucho a Monster Hunter World, por lo que estoy viendo. Por el dinosaurio que está cargando ahí. Todo sexy. Entonces. ¿Cuánto dura cargando esto? Es un juego de nueva generación. Salió hace poquito. Bueno, se está trabando. Se está trabando. Eso quiere decir que ya va a cargar. Digo, si estoy grabando. Estoy tan pelotudo que no. Vale, vale. Sí, grabando, grabando. Bien, perfecto. Si esta mierda... Ok, ok, suena algo. Necesito cargar a... Ok. Ok. a mí me gustaría que nos acompañe. Adiós tu posición, Rook. Escucha. No me entreno con los pasos. No es mi tiempo. Y tiempo no está en nuestra parte. Hay más guerras que se encargan en la frontera cada día. Y, como lo que sea, ustedes son todos los que están entre ellos y los buenos de Ramsgate. Las personas que me paguen para asegurarse de que ustedes conocen sus actos desde un piso en el piso. El paso atrás, gente. Solo un poco de turbios. Hoy es el día que ustedes proveen que todos podamos descargarse. No voy a esperar a ustedes en la zona de caja, para que las cosas se quedan mal. Hoy ustedes proveen que no son solo recrues, sino que son Slayers. No. No! ¡No! ¡No! Ok, eso me dolió, la verdad. Me sorprende que estés vivo y en una pieza. ¡No! Recruite, esto es el bosón. No podemos llegar a ti ahora mismo. La tormenta no solo ha blastado el hall, también ha ganado nuestro poder. Tenemos que preparar la caja de la caja de la caja de Aether, si vamos a volver a Ramscate. Ahí es donde vas. Nos encontramos un roguen gnasher en tu isla, y ese roguen debería tener más de suficiente Aether para poder la caja para nuestro viaje de vuelta. Y escúchame. Si necesitas consejo, no esperes en llamar. Voy a ponerle la radio para ti. Llegaste cerca de un recruta blanquista. ¡Suscríbete ahora, o nunca vas a ir a esa isla vivo! Es hora de estar en el movimiento. Se parece mucho a Monster Hunter World, de hecho es una puta copia. O sea, mira. En Monster Hunter están amparitas de color verde, y te indica donde tienes que ir. O sea, es una copia. También la espalda en la espalda igual. Es exactamente lo mismo, ¿sabes? ¡Hostia! ¿Qué es esto, no? Vale, esto es para... ¿Esto para qué es? Joder, man. ¿Y yo para qué tengo esta bandera? O sea... En fin. Eh... Slayers. Lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. A ver... ¿Cómo ataco, macho? Es que no sé cómo atacar. Eh, con esto esquivo. Ah, vale. Atacas con X. Bien. Me imagino que... Claro, con Y también. Sí. Es igual al Monster Hunter World. Vamos a pillar. ¿Qué hay por aquí? Guarda la espada. Presionando el joystick de la mira. Guardas la espada, ¿vale? ¿No puedes desprintar? Pues no. Estos son vampiros de Ark. Eh... ¿Podemos trepar? No. ¿No puedo hacer ataques cargados? Pero qué mierdas. Ok. Esto es el tutorial, ¿vale? O sea... ¿A poco es que...? ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Y se desvanecen. Como en el Fortnite. Ok. Increíble. Los efectos son increíbles también. Eh... ¿Eso qué es? Hola, guapo. Tú y yo... Somos... Abronplay, ¿vale? En este momento, tú te llamas Abronplay. Y tú vas a derrotar a este hijo de puta, ¿vale? Suerte. Ve para atacar. Ve para atacar. Sí. Es que mira, a Abronplay la me echas paradas. Hostia puta, ya me dio la primera. Pow, pow. Uff. Uff. Ok. Pero mierda. Bueno, ¿y esto qué es? ¿La hasta mira o qué es eso? Se demora un poco para atacar. Es un poco lento. Sinceramente, me gustaría tener más armas. ¡Salta, idiota! ¡Uy! Que me da, que me da. Ahora sí me dio. Necesito un arma más... Mmm... Con más agilidad. A no ser... Ataque especial con RB. Ok, ok. ¿Y qué? ¿Sobres darle? Pow, pow. Ok. Ah, vale. Lo puedo dar a distancia. Bien. Ok, ok, ok. Hostia puta. Intentarla a tu madre, cabrón. Y ahora sí me dio. Mierda, me está dando, pero... De las buenas. ¿Y cada cuánto recargo ataque? Perdón. Ok, le damos. Le damos. Dispara. Perfecto. Ay, si no fueras tan lento. Necesito otra arma. Uff. Me ha dado, me ha dado. Pero venga, seguimos. Seguimos. Ok, ok. Ya veo cuando tenemos el ataque. Ok. Pow, 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 pow. Ok, como que entre más rápido... Hostia, le quité la cola. Uff. 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 Lo siento. No, no, no era mi plan. En serio. No era mi plan, no era mi plan. Lo siento. En serio. Auronplay no quería hacerte esto. Uy, la leche que me pisa. Ok, como que entre más ataques hagas, más rápido... Le das. Si ves... Que ya entiendo este jueguito. Va a ser un poco jodido darle tantas veces seguidas. No me estaba empezando por ahí. ¡Hostia! Que me ha dado. Uff. Me ha dado otra vez. Pow, 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 pow. Me ha dado. Me ha dado, pero no me ha hecho nada. O sea, se ha bugueado o algo. Ok. ¿Qué le ha pasado? ¿Se está retrocediendo o qué? ¡Hijo de puta! A ver, a ver. Tú y yo tenemos que llegar a un acuerdo pronto. Mira, Auronplay te da 10 euros y te vas de aquí. ¿Cierto Auronplay? ¡Mierda, leches! Ah, bueno. Ah, sí, para curarme. Me dijiste tarde, amigo. ¡Adiós! ¿Cómo hago combos? Vamos. Y... Vamos. Dale, dale. Es duro, eh. O sea, llevo 10 horas dándole y no cae el cabrón. ¡Oh, por fin! ¡Vale! ¡13 minutos! ¡13 minutos! Yo me cortaría una pierna y me lo llevaría para comer. ¿Sabes? O sea, mira. Tiene un pernil de pollo lo más de bueno. Slayer. Rentsmith se va a caer. Y veo un gran espalda de aether en esa isla. Simplemente establece una flair, para que podamos entrar en tu posición exacta. ¡Bien de trabajo! ¿Así de rápido arreglaron la nave? Joder. Vamos a poder arreglar las cajas de aether. Vamos a volver a Ram's Gate en no tiempo. Ah. Ok. Ok. Y sigue cargando. Joder. Qué rápido arreglaron el casco. Sospechoso, la verdad. Muy sospechoso. Pero bueno. No sé, cracks. Yo creo que lo dejaré por aquí. Ya con este super logo. Obstruyéndome toda la pantalla. Mientras carga esto 10 horas. Así que, cracks. Nos veremos en el siguiente gameplay. Y... No se te olvide suscribirte. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé, no sé. Lo haré para Ram's Gate. Ok. Ah, se siente ese ángel de Ramsgate, ¿eh? Pero no hay mucho tiempo disfrutándolo. Cat necesita cada slayer para volver a la lucha tan pronto como se puede. Si te has demostrado, estás en la tienda. Todos en Ramsgate están buscando a ella para coordinar la respuesta a esta desgracia del surgeno. Y eso no deja a nadie de nosotros mucho tiempo de desgracia. Ella ya ha ido a la plaza. Así que se encuentre ahí tan pronto como puedes. Off you go then. And keep that shit up. You'll be a full-fledged slayer in no time. Ok... Mira, te lo pongo así. ¿Qué? Porque yo no puedo... Ah, vale. Ok. Oh, ni modo. Estos son jugadores reales. Y yo haciendo señas aquí como un pendejo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Flame. Bueno, no sé. Ah. Vale. Hola, crack. ¿Cómo estás? En fin. Nos vemos en el siguiente. Menos mal que no tengo micrófonos. Y no me estaría haciendo ridículo. Ahora sí, nos vemos. Suscríbete. Dale un like. Y nos vemos. ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo?